Muy buenas gentes, en plural a todos y todas, soy Julián Trainer, te saludo desde mi canal Ultra Coaching. Hoy es un vídeo cortísimo y es un vídeo, un tema un poquito delicado. El canal está creciendo muchísimo, muchas gracias. Ya lo he agradecido en un vídeo anterior de los 40.000 suscriptores. Muchas gracias por estar ahí. ¿Y qué pasa? Estoy recibiendo muchísimos mensajes por privado. Por correos, email, por mi Facebook y realmente no pudo contestar a todos. A ver, es delicado, digo, no voy a venir aquí ni de enterado, de agrandado, ni de famoso. Que va, que va, que va. Pero sí es cierto que recibo, no sé, a lo mejor 50 mail o comentarios en Messenger, en Facebook, por día. Y no me da tiempo a contestarlo. Y se van sumando, se van sumando y abro mi carpeta y veo ahí 700 mensajes y me echo las manos a la cabeza porque quiero contestar a todos, pero no me da tiempo. Quiero que me entiendan, ¿sí? Porque después hay gente que me dice, hey, te escribí y no me contestaste. Lo siento, por favor, perdóname, pero no me da tiempo. En el canal de YouTube, cuando pongo un vídeo y la gente me pregunta, siempre trato de estar ahí y contestar todo. Creo que hasta el momento he contestado todos los mensajes, pero ahora, entra a una bandeja de entradas de un mail o de Messenger y realmente de tener 700 mensajes, empiezo a contestar, pero no me da tiempo. Y a veces escriben mucho, gracias, porque siempre es agradeciendo por los vídeos, por la información que doy, pero me hacen preguntas grandes. Tengo tal problema sobre natación en aguas abiertas, Julián, ¿qué me recomiendas que puedo hacer con tal cosa? Y me pongo a contestar y veo que pasaron 15 minutos y contesté 3 mensajes y tengo más cosas que atender. Lo dije, es un tema delicado, no voy de enterado ni nada. Simplemente tengo mi mujer, mi niño, trabajo y cosas y no me da tiempo. Entonces, perdón, si me has escrito y no te he contestado, perdón. Había dicho también en un vídeo anterior que iba a pasar una dirección de correo electrónico donde me pudieran enviar vídeos, vosotros, ustedes, grabándose, nadando o corriendo o en bicicleta, un vídeo de 1 o 2 minutos para que yo analice y lo suba. Lo sigo manteniendo en pie, le estoy dando forma, me están dando muy buenos consejos sobre cómo hacerlo, Javi, uno de ellos, que ya lo saben, porque si abro una dirección de correo va a reventar porque, de hecho, ya me han mandado vídeos. Cuando dije que todavía no me lo manden, ya me lo han enviado. Entre todos estos mensajes que tengo también hay vídeos. Entonces, voy a buscar la forma de cómo gestionar este material y ya lo contaré, lo contaré pronto, pronto, muy pronto. Por el momento, solo esto. Quería decir que estos mensajes que me están llegando, los contesto a medida que voy pudiendo, por eso me retraso. Y gracias por estar ahí, gracias por ver los vídeos, gracias por el dedito arriba, gracias por compartir, seguimos atentos, seguimos progresando, seguimos mejorando. ¡Hasta luego! Gracias.